Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a un episodio más. Les recordamos que si quieren revisar los eventos que tenemos pendientes, que ya anunciamos otras fechas aparte de las que se vienen en junio, pueden ir ahí a la red de leyendas y ahí en el linktree están las fechas. Sí, la página está en construcción, va a quedar preciosa. Sí, te vas a tardar yo creo como un mes más en lo que arreglan todo el cagadero que teníamos. Porque teníamos un cagadero. Pero creo que nada más es el único viso que teníamos que dar antes de empezar con este caso tan misterioso. Oh yes, más y más misteriosos. Así que los dejamos con el episodio 221 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Vadiga, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso. Como siempre me acompañan Eduardo y Mario. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, gracias. ¿Te sientes mejor? Sí, güey. Casos de crimen para que no nos quiten el video. Si no, soy toda la tonada. Muy bien. Hemos aprendido bien. Pues quería terminar el mes con otro misterio que al parecer han estado muy divertidos. La gente le está gustando. Es que deja incógnitas, ¿no? Sí. Y hacen sus deducciones. Está chido. Sí, sí, está bien. Buena la conversación. Son varias incógnitas. O sea, ¿qué le pasó a Marilyn McCann, güey? ¿A qué saben esos doritos? Esos jefitos. Y pues, en lo referente a casos sin resolver, existen algunos que pueden cautivarnos y estimular nuestra curiosidad. Y luego están los que simplemente nos enfurecen porque no es que sigan sin resolver debido al ingenio superior de un criminal. O por contar con circunstancias tan extrañas que rayen en lo sobrenatural. Más bien, siguen sin respuesta debido a la injusticia crónica del mundo. El 2 de diciembre del 2010, el cuerpo de una mujer fue encontrado en el cuarto de basura de un edificio elegante en Australia. Aparentemente, la víctima se había lanzado a sí misma por el ducto de basura. Ya ves estos edificios que tienen un ducto acá y caen hasta el bote de basura. Yo estoy seguro, ya que en las películas gringas siempre salen estas madres de que tienen también para la ropa sucia. La lavandería. Estoy seguro que si yo hubiera crecido una casa así, me hubiera aventado mínimo una vez. Ah, claro. Sí, güey, pelante. Porque igual nomás te puedes aventar una vez y ya. Pero te aseguras de que esté el carrito, ¿no? O sea, antes de aventar, te bajas y lo haces. Yo quería como el de McAllister. ¿Te acuerdas que tenía uno? Donde ponía la plancha. Sí, man. Que era para la ropa sucia. Ese sí hubiera sido navegable porque era un piso. Ajá. Pero si me hubiera roto algo, se hubiera tenido uno. Sí, pero caes en el carrito de basura, te escapas de la prisión, te hacen una serie. O sea, supone chido el pelo. Ajá, se va. Te hace novio de la calle del castillo, ¿no? Sí, güey. Pues acá cayó, por el ducto de basura, 12 pisos hasta su muerte, güey. A la verga. ¿O no? Quizás alguien... ¿Pero de 12 pisos a del piso 12 o del piso 13 que no existe? 12 pisos. Del 12 al cero. Había mezanina, había planta baja, porque luego también se pone muy confuso ese pedo, güey. Ajá. ¿Dónde estaba el lugar? Lo que tanto los datos dicen 12 pisos. Ok. No estaba listo para este... Sí, porque luego llegas a un elevador. Estaba en el sótano, que probablemente está en el sótano. Sí, güey, porque luego llegas a un elevador y luego dice planta baja, 1, 2, 3, 4, hasta el 12, luego el 14. Y luego si es sótano, planta baja. Vamos a decir, se cayó suficientes pisos para partir. En un hotel que nos quedamos había un menos 10, güey. Ah, sí, me acuerdo. Ajá. Sí, se iba del lado. Se subía Willy Wonka, te ibas así. Sí, güey. Otro lado. Pero está cura que eso de que todavía la superstición no hay treces y en unos no hay 666 en cuartos. Ah, sí, güey. En el hotel que nos quedamos en California, yo era 665, estaba enfrente de 1666. Pero hay hoteles que no tienen 666. ¿Y si lo tenía en ese cuarto? Sí, sí, sí. Sí, pero estaba maldito. Ah, güey. Sí, ahí vive el diablo. Ajá. Ajá. Luego, 2023 y seguimos quitando esos números porque no lo van a hacer mal. Ajá. Pero regresando a esto, este... ¿No está? Ah, que la otra teoría es que alguien la lanzó. Ajá. Que pudo haber tenido el mundo en sus manos. Estaba en morrilla, güey. Sí. Este es el caso de la muerte de Phoebe Hanschuk. Hanschuk. Ok. Entonces, para entender cómo llegamos a eso, hay que conocer un poco más de la víctima. Phoebe era tauro. Ajá. Iba a Central Perk. Hablaba francés, tocaba la guitarra. Y nomás cantaba chido cuando estaba enferma. Sí, amor. Y cantó con Taylor Swift. Ah, sí, cierto. Sí. Sí. Esta es otra Phoebe, pero sí. Ella nació el 9 de mayo de 1986. Era la única hija y la primogénita de Len y Natalie Hanschuk, que tenían dos varones un poco menores que se llamaban Tom y Nicolai. Nicolai. Len era psiquiatra y Natalie enfermera. La familia vivía en Melbourne, en Australia, y parecían tener una vida bastante relajada. No eran ricas, pero la práctica privada de Len traía buen dinero a la casa y vivía en una zona residencial tranquila de Melbourne llamada Richmond. Phoebe siempre fue una niña creativa, dibujaba, escribía poemas y salía a disfrutar de trepar árboles. Este es un dato que todo el mundo menciona. Le gustaba trepar árboles. Ajá. Ok. Era una de esas personas que nacen bajo una buena estrella, como le dirían. Era talentosa y brillante, la gente se le acercaba con facilidad y era muy sencillo que tuviera muchos amigos. Sus padres la inscribieron en el Sophia Mundi Steiner School, que era un centro educativo un tanto hippie, muy concentrado en el desarrollo artístico de sus estudiantes. Entonces era Phoebe. Algo. Era güera. Por lo regular, cuando pasan, como los casos que hemos platicado también, así de que, no sé, o sea, te describen como que todo lo que pudo haber sido esa persona que nos asegura que en realidad hubiera hecho algo con su vida Phoebe, honestamente. Absolutamente nada. Entonces. ¿Le hubiera tocado estar viva ahorita? ¿Qué tal si Phoebe iba a aventar a un niño? Sin poder comprar casa. Un túnel de esos. Sí, güey. O sea, con un trabajo que odia. No, tenía toda su vida por delante. Pues todos, hasta cierto punto. Pero ¿quién te asegura que esa vida iba a estar interesante, la neta? Nada, absolutamente nada. Sí, capaz si debía ir en la basura. Pero hay que ser optimistas. Ah, esa es la parte que me falta, el optimismo. Sí, el optimismo. Pues Phoebe tenía el temperamento perfecto para esa clase de educación y se movió como pez en el agua y era feliz y le iba súper bien, güey. Se movió como canguro en Australia. Como canguro en el... Como demonio de Tasmania. Están bien vergas, güey. No hacen así de veras, ¿no? Pero ya revivieron. Ya andan otra vez, Simón. Ya hay demonios de Tasmania otra vez. Estaban en peligro de extinción. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Ah, sí? No como la Phoebe. Mira, todo se balancea, ¿no? Todo, sí, sí. Y los gompas. La gente que dice que Thanos tenía razón. A lo mejor Phoebe, güey, era la razón para que los demonios de Tasmania regresaran a uno por otro. Hay que balancear. Exacto. Pues Tom, su hermano, la recuerda como una fuerza imparable de la naturaleza. Más de una vez, mientras jugaban de pequeños, la dijo a Phoebe que algún árbol era demasiado alto como para treparlo y ella lo tomaba como un reto. Y después de mucho batallar para escalar, Tom recuerda la satisfacción en la que lo veía de las alturas, tirándole dedos y diciéndole, ándele, güey. Es una chaque. Sí, era la clásica de que no puedes y boom, y lo hacía. Por lo que la gente dice, ella es difícil imaginarse a Phoebe siendo mala en cualquier cosa. Lista, atlética, destacada en la pintura, escribía. Y mientras más crecía, más guapa se veía. ¿Y las matemáticas? ¿Eso qué importa? ¿No se importa? ¿Un chingo? ¿Qué importa, güey? Es la diferencia entre saber calcular si eran 12 pisos o nomás dos. Yo todavía, mi maestra me dijo que no iba a traer una calculadora en mi bolsa. Y mira. Y mírate ahora. Traigo inteligencia artificial en mi bolsa. Traigo mapas. Fuck you, maestra de matemáticas de la primaria. Sí, fuck you. Pues era lista atlética. Ah, perdón. Era rubia y alta con un porte muy elegante. Ah, ya entendí por qué tengo atención. Ok. Ah, claro. Era esa clase de chica que llevaba temprano a la pubertad, que puede colarse a bares con una identificación falsa con 13 años. Que eso se desarrolló temprano. Sí, a los 13 años se veía... No, se veía súper madura para su edad, ¿no? Por eso se cayó del árbol, ¿no? Qué buena está la manzana. Es que ya a los 13 años ya andaba con ID falsas en los antros, güey. Yo conozco a alguien que es eso también. Sí, sí. Gabriela Ruiz. Yo no iba a echar la cabeza, güey, pero bueno. Ella lo dice con orgullo normalmente. Y ya no la pueden arrastrar para entrar al hooligans, güey. Para entrar a un lugar donde ni siquiera tomaba alcohol, güey. O sea, para ir a pedir una Coca-Cola en un lugar donde se había pisto. Ah, sí, aparte. Iba a ver bandas o tal con un amigo, ¿no? Ajá. Pues gran parte de su vida los hombres la rondaron como buitres en prácticamente cualquier lugar. Sus amigas de la adolescencia recuerdan ir de fiesta casi sin dinero y tener suficiente alcohol y drogas para todas gracias a Phoebe. Solo llegaba a un lugar y los hombres, casi siempre mayores, le compraban absolutamente todo lo que quisiéramos. El mundo de la fiesta siempre tuvo un papel muy importante en la vida de Phoebe. Le gustaba el cotorreo, pistear y fumar mota. Y a veces le entraba al speed o a la cocaína, si era necesario. Sí, claro. Sí, para bajarla y seguir un ratillo. Sí, si era party. Sí, si ese árbol estaba muy alto, necesitaba esa energía para llegar. Se me quitó, se me quitó. Y era muy cercana a su abuela materna, que había sido hippie en su juventud. Y cuando le contaba de su experimentación con las drogas, ella le advertía de que en la familia había cierto historial de enfermedad mental, que ella, por ejemplo, había tenido muy malas experiencias con el LSD y que se cuidara para que no le fuera a ocurrir lo mismo. Entonces no se lo prohibió, no me dijo, aguas, mira, está esto. Ponte verga. Yo por eso el LSD no lo toqué ya, porque me fue mal. Todo chido en la familia, pero todo esto nos va a llevar al desmadre. Y ese historial de dificultades con la salud mental efectivamente golpeó a Phoebe, güey, quien desde temprano en la adolescencia tuvo episodios de depresión y a pesar de lo que su vena fiestera pudiera sugerir, tenía una ansiedad social bastante marcada, como que estaba compensando, ¿no? Bebía mucho para ayudarle con esta ansiedad y se hacía un loop en el que pasaba crudas terribles que le duraban días en lo que estaba tirada en la cama sin poder levantarse debido a la ansiedad. No mames, 24 años, güey, la dan esas crudas. No hombre, güey. ¿Y esa edad? No hombre, güey. Cinco días, güey. Y no pasa nada, güey. No pasa nada, güey. Un menudito y listo para seguir, a conectarlo. Dos horas de sueño y a seguirla. Sí, y ahora fuimos a un festival que ni siquiera dudó. Esto duró completo y todo el día siguiente. Sí, me derrotó. No mames, me tuve que meter a las nueve de la noche. Tengo cierre en el cabello. Mis rodillas, Simón. Pues a pesar de que le gustaba bastante el alcohol y las drogas, no le caían muy bien. Len no podía simplemente recuperarse al día siguiente como la demás gente. Len, su padre, reconoció desde siempre la lucha que tenía Phoebe con su salud mental e intentó ayudarla. Así, Colón. La derivó a un colega suyo, quien le prescribió antidepresivos. Entonces, Phoebe no parecía tomarse el tratamiento muy en serio y lo suspendía y volvió a tomar así como no se debe de hacer. Y, obviamente, esto es muy peligroso, ya que puede perjudicar severamente la química cerebral de una persona. Si de por sí la enfermedad mental puede hablar de un desequilibrio químico, la mezcla de drogas y la falta del rigor en el tratamiento seguro hicieron estragos en el estado de ánimo de Phoebe. Su abuela hablaba de al menos un incidente en el que se dio cuenta que Phoebe se había autolesionado con un cuchillo. Entonces, no era una época muy estable para ella. Ya a sus 24, estaba perdida. A pesar de esto, intentaba canalizar ese dolor emocional hacia su arte. Siempre estaba escribiendo y pintando. Tenía talento para las instalaciones y había hecho una hermosa, con un material inesperado, papel de baño. No, y su fotolog estaba bien chido. Ah, güey. El MySpace. El Metroflog estaba cool, Simón. El MySpace. Sí. Entonces, su MySpace tenía así todo con HTML y colores bonitos. Sí, bueno. Yo también tengo unas esculturas con papel de baño. Sí, sí las he visto. ¿Son chidos? Agua y resistol. El papel de baño lo usas como si fuera yeso. Sí, o sea, no entiendo por qué usaste papel usado, pero pues ya es decisión del artista, ¿no? Para que quede más aguadito. Para que tenga movimiento. Representa la corrupción del sistema artístico, güey, junto con el color café, que es la derivación de... Mucha... Ya, movimiento. Perdón a los que lo están escuchando por haber provocado eso. Sí. Con mi comentario. Una disculpa. Era para hacer movimiento y para agarrar elotes de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, güey. Sí, claro. Pues Phoebe tenía muchísimo potencial y poca dirección cuando conoció en el 2009 a Anthony Hample. Ok. Este güey... Mucho potencial, poca dirección. Sí. ¿Dónde firma? Creo que muchos somos así, ¿no? Sí, güey. Creo que muchísimos somos así, güey. Creo que toda nuestra generación... Ah, tú tienes mucho potencial, mi hijo. Sí, ¿y luego qué hago con él? Ajá. Nadie me dijo, güey. No sabía que tenía que planear algo. Sí, güey. Yo me enseñaron que agarraba un trabajo y iba a tener casa y carros y retiro. Así nos enseñaron los boomers. ¿Y no? ¿Y ahora no? ¿No? Pues Anthony Hample era un hombre de 40 años. Phoebe estaba trabajando como recepcionista en una peluquería muy elegante y Anthony, o Ant, como le dicen todo el mundo, se lo va a decir, Ant. El hormiga. Ajá. Él era cliente y ahí comenzaron a hablar y casi de inmediato se hicieron pareja. Nadie en la esfera social de Phoebe esperaba que la relación durara porque eran muy distintos. Y la conocían, pues era muy atractiva. Siempre llegaba alguien que quería salir con ella y lo oía, se aburría y se cambiaba. Pero aparte aquí, especialmente, el vato nada que ver con ella. Phoebe era artística y relajada. Sus novios anteriores eran todos músicos que interrumpirían una fiesta para empezar a cantar Lamento Boliviano o algo. Pero Ant, pero eran sus novios, Ant tenía una compañía que organizaba eventos de élite para gente famosa y rica. Tenía una vida de dinero, viajes y cosas elegantes. De hecho, algunos de sus clientes habían sido Nicole Kidman, ACDC y Prince. A la verga, güey. Ajá. Era como un... Tiene como su cesa de Australia. Si estaban en Australia y necesitaban un evento, Ant te lo iba a organizar. Ant, además, no solo estaba conectadísimo debido a su negocio. También resulta que tenía una familia bastante influyente que estaba en las altas esferas de la política australiana. Ya ven a dónde va todo esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, suena muy parecido a México. Yes. Su padre, George Hample, era juez de la Suprema Corte. Su madrastra, abogada de derechos humanos. Y había sido juez del condado de Victoria, güey. La relación entre él y Phoebe era muy al estilo ceniciente. Muy de telenovela, güey. El hombre rico y sofisticado que saca de la pobreza a la chica común que trabaja en algún servicio al cliente, güey. Excepto que Ant Hample, con todo respeto, no se ve como un hombre sofisticado por más mamón que fuera. Sí, no en los show notes, güey. Sí, no se ve como el novio de Dua Lipa, ¿no? Así que dices, ese güey algo hizo. No, nada. No, es Henry Cavill, sacándote de la peluquería. Para enseñarte su colección de Warhammer 40,000 y contarte de Witcher. Vamos a salir. No, nos vamos a quedar jugando videojuegos cuatro horas. ¿Cómo ves? Pero primero te voy a explicar el lore. Siéntate. Javi, traigo mi proyector. Ah, suena como la mejor noche de mi vida, güey. Sí. Henry, llámame. Y suena como la peor noche de Gabe. Eso es un hecho. Ahora, los dos tenían unos cinco meses saliendo cuando Ant le dijo a Phoebe que se fuera a vivir con él. Ant tenía un departamento en una de esas torres lujosas que aparecen siempre en todos los distritos de negocio de la ciudad y que lo ves y dices, güey, ahí vive gente chica. Ahora, no entiendo por qué, pero he ido a un par de restaurantes o bares y me he topado que ponen en las pantallas, no sé si nomás sé a quién jugar eso, o sea, en general, pero ponen en las pantallas como que videos de propiedades caras, güey. Es eso que ponen, en vez de poner videos musicales de fondo o algo, ponen videos de propiedades caras y carros. No entiendo por qué, güey. Yo nunca, no me ha tocado. Me ha tocado, no sé si sean porque, o sea, en el que iba a comer a mi mamá por sus cumpleaños hace poco, también así, de repente volteas en la pantalla, así, un edificio de apartamentos carísimo y te enseñan a decir adentro todo y es de guay. Ah, güey. O sea, neta, ahí sí mejor pongan. Póngan telehit. Sí, güey. Que eso más va a cyberpunk. Así está todo, cyberpunk. Todo te están vendiendo todo el tiempo. Sí, pero no se me hace chido, la neta. No, güey, está culerón. Te pongan la hora de... Sí, de hecho, me enojé porque estaba, o sea, estaba primero en los visuales acá de la naturaleza y todo bien padre, luego pusieron eso y fue, eh, güey, no mamen. ¿Tuviste que convivir? Pongan los pesitos mejor. Quiero ver los demonios de Tasmania, ya volvieron. Y, este, que era, de Valencia se llamaba el lugar, güey, el edificio, pues. Era una mole de 24 pisos recubierta de cristales ahumados que tenía adentro de sí casi todos los servicios que uno pudiera necesitar. Gimnasio, alberca, spa y hasta un restaurante italiano. Uy, ok. Si quieres lasaña a dos de la mañana, nomás tienes que bajar, ajá, puedes bajar en calzones. Asuma que puedes bajar en calzones, ¿no? Puedes. Yo no creo que ya no va a haber nadie, güey, en el restaurante. Ajá, nadie se molesta. Está encuerado. No sé, eso creo que es un crimen, pero... Ajá, quiere pasta de pene. Sí. Lo ganaste, güey, me ganaste. ¿Qué estás esperando? Ahora, Phoebe se mudó a su departamento y renunció a su empleo de recepcionista. Ant le había conseguido una chamba de medio tiempo en la agencia de publicidad de un amigo suyo. Y la otra chamba de medio tiempo era ser su pareja. Sí. No seas mamón, güey. Sí, sí, es cierto. Da la impresión, güey. Da la impresión, perdón, que Ant tenía ciertas tendencias controladoras. Mientras estuvo con él, Phoebe se adaptó totalmente a su estilo de vida, güey. Y él simplemente ignoró el de ella. Phoebe terminó cortándose el cabello güero que tenía. Se lo pintó todo en negro para verse más sofisticada. O sea, cambió todo el look. Que no tiene nada de malo, pero todo el mundo se dio cuenta que obviamente lo estaba haciendo por el vato. Se alejó de todos sus amigos de toda la vida, güey. Se empezó a vestir como a él le gustaba, con la ropa que él le compraba, güey. Y en el departamento que supuestamente compartían, no había ni una sola seña de Phoebe por ningún lado. ¿Le dieron un librero en un cuartito para que pusieran esas cosas? ¡Cállate! A la hoja de las cosas de Tony's and Dragons. Gracias, ¿dónde voy a poner mi dragón? ¿Aquí voy a poner un libro allá? Ok, aquí lo voy a poner mi libro. Gracias. ¿Dónde voy a poner mis espadas? Las voy a llevar al set. Entonces, lo único que había así personal de ellos es algunas fotos juntos, enmarcadas, pero no tenía el toque de ella con su familia, libros de ella, nada, güey. En todos los lugares en los que había vivido antes, siempre llegaba y colgaba su propio arte en las paredes, donde las llenaba dibujos, hojas con poemas, clásico, cerebro creativo. La casa que compartían se veía notoriamente estéril, güey. Ese era el estilo de Ant. Claro, así es como de muestras que tienes mucho dinero, pues, teniendo todo limpio y nunca lo limpias tú. Ah, justo. La empleada doméstica que iba una vez por semana a limpiar dijo que Ant era muy particular con cómo quería que se viera la casa. Su instrucción principal era que no quería que pareciera que había gente viviendo ahí adentro. Ese era el look. Ese es el look. Ajá. Como hotel. Como cuarto de hotel. O bodega, güey. Bodega con muebles. Pero ahí no vive nadie. Esto tiene que estar pristine. No hay nada de personalidad. Qué horrible. ¿Para qué tienes tu casa, entonces? Pues, no sé. Vete a vivir en un hotel, güey. O a un catálogo de IKEA. Ajá. Sí, está creepy ese vato. Y se podría decir que a Ant le parecía que Phoebe era un diamante en bruto al que tenía que pulir y pulir para que se acoplara a la vida que quería que llevaran. Te voy a cambiar, mi amor. Sí, claro. Se notaba que era como su arm candy, ¿no? Que le llaman su dulce de... Su esposa de trofeo. De trofeo. Ajá. Por supuesto, esto la haría sentir inadecuada e insuficiente. Después de un rato, hasta parecía confundida con quién era en realidad la persona con la que se había juntado y por qué había dejado a todos sus amigos y le empezó ella a perder su propia identidad. Ant quería todo de cierta manera y cuando las cosas no se acoplaban a eso, probablemente Phoebe era el problema. Mientras la relación se desenvolvía, Phoebe continuaba teniendo una relación problemática con el alcohol. Ant la criticaba por beber de más, pero también la llevaba siempre a los eventos elegantes que dirigía en los que realmente no había mucho más que hacer más que verse elegantes mientras pisteaban y pisteaban y socializaban con todo el mundo. Por favor, no te vayas a poner hasta el culo. Así llegaba el güey. Toma champaña. Bueno, me pongo hasta la espalda baja si quieres. Ay, huevo. Ay, todavía puedo manejar. Y a pesar de la enorme disparidad de ingresos entre los dos, Phoebe pagaba renta para vivir con Ant, güey. What the fuck? No seas mamón. Aparte le cobraba renta, güey. No, no seas mamón. Eso está culerón, güey. Sí. Entonces, a pesar de que él cubría muchos gastos y le regalaba muchas cosas, ella no tenía dinero que fuera suyo, lo suficiente como para considerarse independiente en lo económico. Esta la tenía controlada económicamente. Y aunque no tenía un piso monetario estable, Phoebe tenía a su familia y la verdad es que sí la apoyaron siempre. Dos meses antes de su muerte, Phoebe estaba planeando dejar a Ant. Esto es importante. Un día simplemente se llevó sus cosas a casa de su madre, que hubieran sido unos shorts y sus cepillos de dientes, ¿no? Y decidió quedarse ahí con los papás. Su madre estaba fuera de la ciudad, pero la recibió su padrastro, con quien tenía una buena relación, y la apoyó completamente con la ruptura. Su plan era quedarse unos días ahí y después irse al pueblo costero de Malacuta. Malacuta? No sé cómo se pronuncia. Mayacota. Que estaba como a unas nueve horas de Melbourne. Donde su abuela se había retirado y también estaba dispuesta a recibirla. Pues esto huele a cool. La abuela y aparte era hippie. La abuela es hippie, sí. Ajá. Te echas un gallito con ella. Sí, claro que tiene sembrando ahí todo con los gombats. Tiene ahí unos ritorrincos. Huevo de ornitorrinco produce. Uf, desayuno. ¿Te lo podrá comer? Pues yo creo que sí, en un caldo, ¿no? Caldo de ornitorrinco. Ok. Pero el puro huevito de ornitorrinco. Sí, sí, sí. Ajá. Pues su plan a la larga era irse a vivir a la India. Me dio un chingo de asco, güey, esa madre. Huevito de... De sopa, sí, güey. Ajá. El plan de Phoebe era irse a vivir a la India y hacer voluntariado. Of course. Pero primero quería un lugar tranquilo en el cual hacer esos planes, sacar todo, relajarse y continuar con su vida. Dejar atrás todo este desmadre de Ant. A pesar de que pareciera que Phoebe estaba resuelta, al parecer no lo estaba tanto. Su abuela le dio un consejo del cual probablemente se arrepienta toda su vida. Le dijo que no podía solo irse y ya. Que tenía que cortar con Ant de frente. No era tan cool. No, sería cool. Es que si es algo que le dirías a alguien, no sospechas que vaya a terminar así. Sí, pero le puedes decir... Lo correcto. Si hay peligro, güey, no vayas. Es que no, la abuela, la neta, no sabía que iba a haber peligro. Yo creo que ni Phoebe. Al menos que sospechar algo, pero no lo sabemos. O sea, no había una relación turbia, güey. No eran toxicones acá los güeyes. No, fuera del control. Pero era obediente y ya. Ajá. Y se notaba que le estaba controlando, pero no era... No era violento. No era violento físico. Era controlador. Que es un tipo de violencia, obviamente. Pero, o sea, no fue como la abuela del... Ah, te saliste ahí porque te golpeaba y todo regresa. Ajá. Pero obviamente esto resultó mal y volvieron a estar juntos. Oh, no. Yes. La convenció. Phoebe regresó sus cosas al Valencia y volvió a la misma vida. Dos días antes de su muerte, la noche del 30 de noviembre, Phoebe salió con un amigo suyo de años atrás. Fueron por unos tragos a un lugar que estaba relativamente cerca de casa de su madre y en esa salida Ant le llamó 27 veces en un espacio de una hora, wey. Ok. O sea, al menos que alguien se haya muerto. Si alguien te hace eso... ¿Cuántos años tiene Ant, wey? Córtalo. Cuarenta y tantos, wey. No estás mamando, wey. Arre, te la creo, si es de 24, igual que ella, ¿no? Acá, pinche loquito. Ya estábamos acá todos hormonales. No, pero este wey también está loquito, nada más está más grande. O sea, ya está más establecido. Sí, ¿no? Es así como que bueno haría eso, wey. Sí. Pues Phoebe tenía dos teléfonos. Un Nokia, que era completamente suyo, y un iPhone 3, que Ant le pagaba. En un punto de la noche, las llamadas constantes de Ant la tenían tan agitada que lanzó el iPhone por una coladera. Y luego se arrepintió por lo que le fuera a decir Ant y un amigo de él tuvo que meterse a la coladera y sacarlo. ¡Cling, cling, cling! Es como cuando de niño, ¡ay! Que aventabas el control. Yo nunca hice eso, pero tenía un primo que siempre, wey. Yo una vez me pegué con un Game Boy así en la cabeza y lo rompí, wey. Acá en la pantalla se la troné, wey. Guay. Pues me enojé, wey. Es que ese juego de los Simpsons está indifícil, wey. Está imposible, wey. Está imposible, wey. ¿Y era tú, Game Boy? Era mi hermana, wey. Uy. Se mueve. Eso está peor todavía. Sí, pero yo ya me lo había donado. Así como que... Quédatelo, wey. Y lo rompí. Y lo rompiste. Dos semanas. Pues después de esa reunión, se fue a dormir a casa de su madre, donde otra vez estuvo platicando con su padrastro, quien se tomó una taza de café con ella y estuvieron platicando como hasta las 3 de la mañana. Al día siguiente, ella no había logrado levantarse para ir al trabajo y decidió irse a Valencia a eso de mediodía. Ahora, no sabemos bien qué estaba pasando por su mente, pero no podía ser nada bueno. Hizo algunas llamadas que lo indican. Llamó primero al centro de crisis de un hospital psiquiátrico que se especializaba en emergencias. A su doctor de cabecera y a su psiquiatra, la doctora Joan Jung, le dicen que hablaron con ella y justo Jung dice que la escuchó bastante mal. Ella no tenía espacio para Phoebe ese día, pero no le pareció tan urgente lo que Phoebe le comentaba. Dijo, sí estaba alterada y todo, pero no era como de emergencia como para que cancelara el resto de mi día. Sin embargo, sí le pareció que pasó de ideación suicida pasiva a ideación suicida activa. Entonces, no sé dónde marcas el qué tan urgente es. No sé. Como psicólogo, pero... A ver, estás pensando en matarte, pero no tienes el cuchillo en la mano ahorita. Ok. Ok, tú no doy mañana. ¿Sientes mañana? ¿Mediodía? Bueno, si Dios quiere, nos vemos. Pero si tú quieres, dejemos a Dios fuera de esto. Y de hecho, igual que la abuela, después de lo que ocurrió, se arrepiente de no haberla tratado en ese momento y no haber tratado todo como una emergencia. Ese día, se vio con otro amigo cuyo nombre no se ha hecho público nunca y no queda muy claro qué pasó, pero después de estar un rato platicando, le pidió que la dejara bajar de su auto a eso de las 9 y media PM. Existen tres horas perdidas en las que no sabemos qué hizo ni a quién vio, pero eventualmente vuelve al Valencia como a las 12 y media. Ok. Simón, de 9 y media a 12 y media no sabemos dónde estuvo. El 2 de diciembre a las 10 y media de la mañana, el iPhone de Phoebe mandó un mensaje muy peculiar a sus padres, su abuela, sus hermanos, algunos amigos y a Ant, que decía, cito, hola familia, estoy en la cama a punto de dormir. Cuando despierte, me transformaré en el ser humano más increíble que hayan visto. Tres puntos, no. Ir al hospital, es más seguro ahí y he oído que el especial de esa noche es sopa de tomate. Nutritiva, deliciosa. La mato. Si le echas hielo. Si le echas. Los quiero mucho a todos, pero no lo suficiente como para enviarles mensajes individuales. Eso suena como algo que diría yo, güey. Qué cabrón. Total, tío, 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 Los amo, pero qué hueva, copy-paste. Sí, güey. De hecho, creo que sí le he aplicado. Haces un grupo, ¿no? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sí, sin signo de exclamación, más Feliz Navidad. Un pinito. Un emoji de pino y me salgo. Y no te sales. Platíquen entre ustedes, con permiso. Feliz Navidad. creo que una vez, o sea, lo dije, digo, es real, y obviamente lo dije tratando de hacerme gracioso, pero sí sufrió gente, güey, que fue, dije, los quiero a todos. No a todos por igual, a unos más que otros, pero pues así es la vida. Y si hubo gente que dijo, ah, qué culo. Saben de verles que ha ido el saco, ¿no? A mí es de los que casi uno quiere. Pues le dijo eso, ¿en qué me queda así? No como para enviarles mensajes individuales. Lo siento, pero el tiempo es sueño y debo seguir mi camino. Feliz, feliz, feliz. La vida no es más que un sueño. Exo. Besos y abrazo. Y los sueños son del mar. Beso y abrazo. Ahora, la familia Phoebe comenzó a llamar a Ant con cierta desesperación, pero a esa hora él no estaba en casa, ya había salido a trabajo. Te aseguro que cierta desesperación no fueron 27 llamadas en una hora. No. Fueron a lo mejor 10. Tres. Entre todos. Ajá. Y en una declaración que luego recitaría, ya que era sumamente contradictoria, dijo que se había llevado el iPhone de Phoebe a reparar porque se había dañado de alguna forma y una botella de pastillas para dormir llamadas Silnox, una variante de benzodiazepinas. ¿Sí, mono? Entonces, así de, ¿what? ¿Por qué traías el teléfono de Phoebe que nos acababa de mandar mensaje? Ajá, ajá. Pero pues tenemos lo de que lo aventó a la coladera, pero de todas maneras sí servía porque pudo mandar los mensajes después de lo de la coladera. A lo mejor la caquita. Sí, no me acuerdo si para esa versión de iOS ya podías mandar mensajes desde otro dispositivo, ¿no? Porque es que puedes mandar mensajes de tu iPad. Desde el iPad. Bueno, todavía no había iPad, creo, cuando estaba el iPhone 3, no me acuerdo. Pero desde la Mac y todo podías mandar mensajes también, ¿no? De tu iPad Music. Pero creo que estos sí salieron del teléfono de ella. Sí, ok. Sí, iPod Touch. Pues de acuerdo a su versión, Phoebe se había tomado dos de estas silnox, de estas pastillas, para dormir y recuperarse de los días de drogas y alcohol en los que había estado. Dijo, yo le llegué y se tomó sus pastillas, se jeteó, estaba dormidísima, no lo puedo despertar. Agarré su teléfono y me fui a repararlo porque soy ese tipo de persona altruista que haría esto por otra persona nomás porque sí. Aparte, eso es algo que nomás por conocerlo no haría eso ni de pedo. Pero bueno, Shelly, la trabajadora doméstica, la vio esa mañana también y dice que parecía que se veía bastante decaída, como si estuviera enferma, pero no parecía tener, no se veía ni triste, ni frenética, ni ansiosa. Se veía cruda en resumen por lo que escribió. Durmió la mayoría del tiempo que ella estuvo limpiando y como a eso de las cinco de la tarde, Shelly se fue. Entonces sabemos que mínimo a las cinco estaba. luego más o menos a las seis Beth Ocelope, una trabajadora del edificio, recibió la queja de un residente sobre un elevador que se había ensuciado. Ahora, para poder limpiar eso tenía que sacar una escoba y un recogedor que estaban en el cuarto de la basura. Beth odiaba el cuarto de la basura porque la gente tira toda clase de cosas desquiciadas y pañales y lo que sea, el tufo. Y aparte, obviamente, el cuarto del sótano de la basura es oscuro y tétrico y nadie va a entrar ahí porque ahí hay fantasmas. A huevo que hay fantasmas. Pero pues fue porque es su trabajo. Mínimo hay uno. Ok, sí. Pues sí. ¿Ves? Sí, sí. Pero no había todavía. No. ¿Sabemos qué tal si uno la jaló? Pues cuando intentó abrir la puerta, la topó, o sea, se dio cuenta que topó y no la podía abrir. Entonces tuvo que empujarla con fuerza, con su hombro y al entrar se tardó unos segundos en darse cuenta que era lo que había estado bloqueando la puerta. Era el cuerpo ensangretado de Phoebe. Estaba tirado boca arriba en el suelo del cuarto de basura. Ok. Aparentemente, Phoebe había caído desde el piso 12 y esto es muy importante, con los pies por delante. Luego cayó en el compactador de basura. Sí. ¿Y le hizo cubito? Le tenía cortes muy profundos en el muslo y uno de sus pies había sido prácticamente amputado. Solo se sostenía por un tendón y un poco de piel. Sus jeans estaban abajo como si se los hubiera intentado quitar ella o alguien más. Pero lo peor de todo es que Phoebe sobrevivió a la caída. Cayó en el triturador, le madrió las piernas e intentó buscar una salida al cuarto que pues había, porque se veía varios caminos de sangre que correspondían a ella arrastrándose. Logró llegar a la puerta, nadie lo oyó y ahí se desangró. Y esta es la escena que se encuentra Beth e inmediatamente, obviamente, ahora la policía. Tan siquiera no fue en su primer día como la otra señora. Ay, ahora tengo que limpiar esto también. Y es en el cuarto creepy que ahora tiene un fantasma. Maldita gente millonaria siempre avienta su basura y los demás tenemos que lidiar con ella. Pues la policía llegó en minutos. La llave de Ant marca la hora de su regreso porque eran llaves de tarjetita y todo está registrado. Ant regresa como a las 6.09. Dice haber llegado y que no vio a Phoebe. O sea, el entorno de P no la vio. Sin embargo, sus llaves y su bolso se encontraban en la encimera de la cocina. Ahí estaban. Vio vidrios rotos en el suelo. Esto es lo que él cuenta. Y algunas gotas de sangre. Ahora, la computadora de Phoebe estaba abierta y el escritorio también tenía sangre. Además, encontró un vaso que pensó que era agua pero que resultó ser vodka. No mames. Entonces se cruzó con las pastillas y... Esto es lo que dice este güey. Ah, ok. Ya, ya, ya. Hasta ahora todo estaba extraño pero no le pareció necesariamente alarmante la escena que vio, güey. Ah, no mames. Se entró... Nomás poquita sangre y vodka en la... No, todo bien. Ah, qué día es. ¿Qué meses? ¿Es miércoles? Mañana pasa la basura. Ok. Así, ¿no? Sí, güey. Qué verga, güey. Ahora, poco después de eso, Len, el padre Phoebe, hizo una llamada a su iPhone. A pesar de que, según Ant, el teléfono estaba en reparación, el papá dice que dio tono y estaba prendido. Y le colgaron. Poco después de esto, Ant llamó a Len y le avisó que no encontraba a Phoebe. Ambos habían quedado de ir a cenar con sus compañeros y le estaba llamando para cancelarlo. Y es extraño que inmediatamente después de que Len le llamara al teléfono de Phoebe, Ant llamara a Len. O sea, casi como si hubiera visto la primera llamada que le hizo Len y luego le... Le marcó. Le marcó. Lo cual sería imposible si el teléfono se estaba reparando. Pero es una súper coincidencia o está extraño. En fin, Ant había pedido comida también a domicilio para una sola persona. Él ya estaba esperando que Phoebe no iba a volver para la cena. Cuando el repartidor tocó su puerta, le comentó que la entrada del edificio estaba atestada de policías y que por eso se había tardado tanto en poder subir la comida. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Crees que te va a dar propina? Dos estrellas, pero también había hubo verba. Una. Ant decidió bajar al lobby a preguntar por qué tanto alboroto. Cuando habló con el policía, este le dijo que habían encontrado muerta a una joven en el cuarto de basura y que estaban intentando identificarla. Entonces Ant dice que de inmediato supuso que se trataba de Phoebe. Ahí como... Sangre. Bolsa. No está. Phoebe. Vodka. Phoebe. No mames. Tengo que perder de comer. Qué hambre. Me olvidaron las papas fritas extras. Amor, ¿quieres nuggets? Boundless, ¿no? Boundless. ¿Quieres boundless? Entonces le hicieron preguntas sobre sus señas particulares y gracias a sus tatuajes pudieron reconocerla. De inmediato, Ant comenzó a hacer comentarios sobre la salud mental de Phoebe y cómo había estado batallando contra la depresión. Ant le avisó lo ocurrido a Len y él fue el encargado de decírselo al resto de la familia. Fuck. Pero ya así es esta chica. Ah, no, sí. Se crea suicidado. De hecho, la otra vez. ¿Cómo sabe? Yo vi que la agarré se iba a aventar ahí del excusado. Se quiso ir. Se quiso ir. Me la salvé. Ahora, la investigación policíaca desde un inicio fue deficiente. Los oficiales se tomaron a pie este... Así. Phoebe, no. Tuvieron que dibujar un mamaleche, ¿no? Llegaba hasta el 3. ¿No usaron policías koalas allá en Australia? Ellos están más cualificados para hacer la investigación. No sé si me gustó. Están bien culeros los koalas, güey. ¿Por qué los odias, güey? Están bien culeros, güey. ¿Por qué odias a los koalas? Están de la verga, güey. Están de la verga. ¿Por qué, güey? Son intensos, güey. Me caen gordos. Están tontitos nomás. Me caen gordos. O sea, se pueden morir de hambre si les pones en un plato su comida porque nomás la reconocen si la tienen que arrancar. Están bien pendejos. ¿Ves? Sí. No se me cae gordo. Pero están adorables. Ahora, digo que los oficiales se creyeron absolutamente todo lo que les había dicho Ant sobre la salud de Phoebe y en chinga se hicieron vista de túnel y asumieron que se trataba de un suicidio. Problema número uno. Como policía... Es que, digo, estás haciendo tu trabajo y llega alguien y te lo facilita. Dices, ah, gracias. Vámonos. Ah, ¿qué pediste? ¿Qué hubiéramos hecho sin ti? Nuestro trabajo, tal vez. ¿Pediste medio pollito o un pollo entero? No, un pollo entero. Véngase a comer. Cuando el administrador del edificio le sugirió que recolectaran rápido las grabaciones de las cámaras del pasillo que llevaba a la puerta del departamento donde vivía la pareja y al ducto de la basura de ese piso no las pidieron. ¿Qué? Ajá. Había video. O sea, esto se puede haber resuelto en ese momento. Nomás era que un policía dijera, a ver, vamos a ver. Sí, pero todos, no, ya, ya, se suicidó. Y lo peor es que esta grabación se perdió para siempre porque la memoria se borra cada 48 horas como todas las cámaras. Otro error garrafal fue que en cuanto llegó la policía se le consideró a Phoebe en calidad de fallecida. No permitieron que los paramédicos que llegaron checaran señales de vida de ella. Simplemente asumieron que ya estaba muerta. Dijeron que se trataba de una escena del crimen y que atenderla la contaminaría. No se llevaron la computadora a la casa tampoco. Se tardaron tres meses en siquiera pedírsela a Antwe. Al día siguiente de la muerte de Phoebe, Tom, su hermano, se metió a su correo ya que sabías la contraseña y se topó con que todos los correos habían sido borrados y nadie sabe quién hizo esto. Ok. Luego, pocos días después, Ant hizo un post en Facebook lamentando el suicidio de Phoebe y haciendo la invitación para su funeral la siguiente semana. Un listoncito negro. Pero sigue enseñando su Rolex. Miren, aquí está la invitación del funeral de Phoebe. Y puso su foto de perfil en un moñito negro. Ajá. Un angelito más en el cielo puso. Sí. La investigación aún no lo había declarado como tal, güey. Pero Ant, por alguna razón, estaba seguro y otra vez afirmó que había sido suicidio. Como que estaba tratando de controlar la narrativa. Pues sí. Porque aunque él no tuviera nada que ver, él no sabe qué pasó. Él automáticamente está asumiendo que fue suicidio. Oye, y es que los australianos son bien chidos, ¿no? Son así como que... Nueva Zelanda y australianos. Ajá. Pero suena todo bien relax. Ya viste que por primera vez en Nueva Zelanda ya bajó el índice poblacional de borregos y ovejas. ¿Ya? Sí. ¿Cómo? ¿Se las llevaron a mexicanos a hacer... No sé, güey. ¿Tacos apostor? No sé, pero antes creo que era cinco ovejas por cada persona. Ahora ya son menos de cinco ovejas por cada persona. No, eso es mi sueño. Ir allá, ¿te las entregarán llegando al aeropuerto? No. ¿Tienes que vivir ahí un rato o cómo? Yo creo que sí. ¿Sí? Te las tienes que ganar, bueno, nada más es llegar... Bueno, a lo mejor tú ya porque tienes a Magui y pues esas son pastoras, ¿no? Ajá. Entonces, ay, ya tengo pastor. Ah, y te dan tus cinco. Ajá. Te voy a dar dos porque está chiquito. Si la acompañas, te otras dos. Y ya con tu bastoncito ese. Hijo, güey, es que ¿a poco no me ves, güey? Sí. Sí. En túnica, güey. Así lo... Güey, ¿cómo queda con túnica, güey? Así que ve... Tú nada más quieres ir a hacer cosplay de Gandal, güey. No mames. Nada más quieres agarrar el palo, güey. Sí. Ah, güey. Entonces, la familia de Phoebe estaba completamente convencida de lo contrario. Todos sabían de los problemas de salud mental que ella tenía y el suicidio sí lo consideraron como posibilidad en algunas ocasiones donde la vieron muy mal. Sin embargo, había mucho que no cuadraba con esa explicación. No había nota de suicidio y ella tenía la clase de personalidad, dice la familia, ¿verdad? De alguien que dejaría una nota extensa o mínimo alguna nota si fuera a hacer eso que nos dicen. Su madre incluso dijo que era mucho más probable que se suicidara con pastillas o lanzándose del balcón. Que está súper extraño y en esto sí coincido. Escoger un espacio tan cerrado y oscuro como el ducto de la basura y que se hubiera lanzado por ahí y te falta otro dato muy interesante. Pero para mí sí. Lo de la nota eso pues nunca sabes. Si hubiera ido en un Mercedes Benzo al otro lado. Es que a lo mejor también está pelada es ir bajando en algo más estrecho, ¿no? Así como que pone los bracitos. No, pero pues así no te matas, güey. Tiene que ser el impacto. Es que eso es otra cosa, o sea, porque le gusta preparar. La gran mayoría de la gente que comete suicidio no lo comete de una manera tan extravagante, güey, para empezar. O sea, estadísticamente es una anomalía. O sea, casi todo es en un lugar donde no quieren muchas veces que la gente los vea o que sienten como que hasta en algunos casos vergüenza de que alguien los encuentre de cierta forma. Por eso es con pastillas, por eso es a través de autolesiones con navaja o lo que sean en las arterias. Porque no, o sea, aventarse de una ventana o todo eso es demasiado dramático y por lo regular no piensan de esa forma. Sí. Y aventarte que aparte está medio tonto porque la verdad no sabes qué hay adentro en el sentido de pues vas a ir pegando qué tal si tiene algún mecanismo para evitar eso. Está muy raro que alguien diga hoy es el día y lo voy a hacer por aquí que no sé ni siquiera si me va a matar o no. Sí, no me sé exactamente cómo es estadísticamente pero la mayoría es o por sobredosis de algún medicamento o por ahorcamiento o por lesiones en las muñecas. Yo no sabía que esos ductos tenían triturador, güey, de basura. Hay unos que tienen incinerador y unos que tienen triturador y unos que nomás caen en un recipiente y lo sacan. Y de hecho tenía pastillas y tenía alcohol pero estaba el vaso lleno de alcohol. Pero bueno. Qué optimista de su parte. Andaba hasta la chancla. En la autopsia se determinó que Phoebe tenía encima algunas sustancias a la hora de su muerte. Presentaba una dosis terapéutica de Stilnog. Su antidepressivo común también quinina que se usa para calambres musculares y para hacer gin and tonic y su nivel de alcohol en sangre era del triple del límite para conducir. O sea, bien ebria si estaba. Sí, tenía varios huesos rotos, abrasiones y cortes. Al forense le pareció que las heridas eran consistentes con la caída por el ducto y que no tenía heridas de defensa que indicaran que alguien la había puesto ahí. Por lo menos no se defendió. El abuelo materno de Phoebe había sido detective por décadas y cuando oyó lo que ocurrió de inmediato le pareció sospechoso. No le parecía posible que si Phoebe estaba tan borracha hubiese podido meterse en el ducto siquiera. No habría tenido coordinación para eso. Yo creo que hasta se lo he metido de cabeza, güey. Sí, aparte. Ah, eso es bien importante. Ahorita voy a llegar justo a ese punto. Pero sí, si no se lo imaginan es como, no sé, ha de ser de... ¿Qué, medio metro? Medio metro por poquito más y está como a la altura de... te llegaría como al pecho porque está hecho a que lo levantes y te queda casi en la cara y ahí avientas las cosas. Y nomás se abre como unos 45 grados. Ok, o sea, no se abre completo. se abre como 45. Tienes que entrar por arriba. Es como cuando ibas a regresar a una película blockbuster en la noche. Y eso, ajá, igualito. Se regresó al blockbuster, sí. Ándale. Eso es, mamó. Hay gente que... Bueno, a la gente que no sabe qué es un blockbuster, googleen, ¿no? Sí. años después, de hecho, se condujeron dos experimentos con mujeres de una complexión y fuerza física parecidas a las de Fibiu y llegaron a la conclusión de que si bien cabía en el ducto, era sumamente difícil meterse en el lugar. Ok. En uno de los experimentos, la mujer necesitó ayuda para posicionarse con los pies primero. Si se hubiese metido ella sola, hubiese sido infinitamente más sencillo, como tú dices, Borrell. De cabeza. De cabeza. Sí, pues nomás te avientas, güey. Porque aparte está alto. Entonces, ahí están en los show notes. Tienes que poner el pie y luego como que levantarte, pararte sobre la puerta y luego empezar a meterte y luego tienes el ángulo de que tus piernas pegan en la otra pared. Y luego baja, ok. A diferencia de hicieron la misma prueba con un güey cargando a la chava y metiéndola así pies primero. Y eso está súper fácil porque te has cargado el peso acá, los pies van para enfrente y la dejan caer así, güey. Imagínate que en la prueba se les caiga. Oh, fuck. No te preocupes, apagamos el triturador. Lo hicieron en una pared. Sí, sí, yo sé. Ahí mismo. Pero digo, o sea, si estaban tan pendejos los policías aparentemente. Yo me imagino al cuerpo policíaco de Australia con puros animales que son de Australia, güey. Está el detective canguro que obviamente brinca conclusiones. Está el koala. El demonio tasmania y una tarántula que es el jefe yo creo de todos. Una tarántula de esos gigantes. Sí. Y el más viejito es el wombat que caga en cuadritos. Es el de burocracia. Pues todo, todo seguía siendo muy extraño. La familia de Phoebe y Ant organizaron dos funerales separados y el que hizo Ant fue un evento bizarro. Ok. Sí, pones al güey que le organiza eventos a Nicole Kidman a hacer el funeral de su propia novia va a estar muy raro, güey. Los centros de mesas eran licuadoras chiquitas, ¿no? Ninja. Sí, le habló Kylie Minogo en nombre de la fallecida. No, aparentemente Ant había estado evitando a los padres de Phoebe. Les decía que la pena era demasiado grande y que no podía recibirlos. Ellos, obviamente, estaban enfurecidos. Le habían conocido 23 años más que Ant y tenían la entreza para intentar vivir el duelo de Phoebe junto a él y él no se dignaba siquiera a verlo. Algunas amigas de Ant dijeron que su relación era rara, a veces parecía normal y a veces se ponía en posición fetal en el suelo a llorar del oculero que le iba con Phoebe. Ah, no mames. Al velorio que organizó él asistieron amigos de Phoebe que dicen que no parecía como el funeral que le hubiese gustado a la mujer que quería tanto. Yo creo haber dicho que un funeral donde parezca que no hay un muerto. Funeral a la mexicana. ¿Pero quién hace eso? ¡Qué pinche psycho, güey! Ah, pues yo voy a hacer mi propio funeral. Si no me van a prestar el cuerpo, pues yo lo voy a tener acá otro. Voy a hacer otro. Ahí tengo de todas maneras todavía el... Sí, pero nunca fue con la familia, güey, entonces. Jamás. Entonces hizo su propia party, güey. Eso ya está bien sospechoso. Qué raro, güey. La familia de Phoebe organizó el suyo en un convento y fue la posibilidad de celebrar una última vez la personalidad genuina de Phoebe, güey. Por su cuerpo, ¿no? Una madre por ahí, y una madre por ahí. Una tauda ya. Pues Ant le regresó a la madre de Phoebe algunas cosas de ella, pero no le dio sus diarios ni ningún documento personal como su acta de nacimiento, su pasaporte ni su identificación. Y no queda claro por qué hizo eso, pero puede que tenga que ver con que aplicó para recibir los beneficios estatales de Phoebe después de su muerte. No, mamá. What the fuck? ¿Pero no estaban casados? ¿No? O sea, ¿tampoco se puede así todavía con una cláusula de unión libre demuestra que vives con ella sin tu tiempo? Pues se te va para hacer ese trámite. Le pidió a una amiga de Phoebe que escribiera una carta en la que dijera que ella y Ant habían sostenido una relación estable y amorosa. Entonces puedes de alguna forma comprobar que no estamos casados pero tenemos años... Sí, eso me referías a si hay algo que te permita hacer eso. Pues ella se negó porque dijo que no quería poner palabras en la boca de su amiga fallecida. Eventualmente Ant le dio el dinero de los beneficios de la muerte a los hermanos de Phoebe, pero no queda claro si fue porque la familia le reclamó, porque lo descubrieron o no más por ser buena onda y al final dijo si está mal esto, mejor tomen el dinero. No, eso no me suena como la opción. No, no, mi amigo. Ahora, en el 2016 Chrissy Hample, la hermana de Ant que tuvo roces con la ley por vender cocaína, posteó una foto de ella con Phoebe donde el caption decía que el sistema judicial le había fallado a ella y a su familia. Que ojalá algún día saliera la verdad. Luego, alguien le dijo o se le quitó la peda y lo borró en chinga, pero... Ya había screenshots. Ya había screenshots. Porque bendito internet, pero eso está súper sospechoso que la propia hermana de Ant esté triste diciendo esto sobre su cuñada. Ahora, dentro de todo también está el problema con las pastillas para dormir. Se han reportado casos de gente que se comporta extraño debido a ellas. Incluso existe un caso en Florida de un hombre que también se cayó por el ducto de la basura de su edificio. Sin embargo, no existe ningún reporte de que Phoebe hubiese mostrado señales de sonambulismo. Las veces que había tomado Stilnox, a diferencia de este vato que iba en sonámbulo y no se murió. Se me cayó un cocodrilo ahí y voy por él. Y sí se cayó el cabeza primero. Se metió así y se fue para adentro. Shit. Siempre que se acaba en casa de los amigos o de su madre y es que siempre anda de par y todo eso, nadie jamás la vio andar de sonámbula y siempre era su medicamento. Nunca se comportó rara con este medicamento. Yo fui sonámbulo de niño. A veces despertaba en la sala de la casa que está en el primer piso con otra ropa. ¿Te cambiabas? Me cambiaba. Una vez hice pipí en el cesto basura del cuarto de mis papás que según yo había llegado al baño y sí, estaba raro. ¿Sí eras sonámbulo o estabas vengándote de algo? No, sí eras sonámbulo porque no me acuerdo. Un primo mío también. Creo que ya se le quitó, pero me acuerdo que en su casa yo tenía miedo. Creí que cuando era sonámbulo que se iba a salir y agarrar el carro e irse a otra ciudad a vivir. Yo tenía como seis años. Oye, ¿es cierto eso que no los tienes que despertar? No, es falso. O sea, si los tienes que, levántate. Sí, no pasa nada. Estás despertando el suavecito, ¿no? Así como. Oye, yo así, ¿qué? Vente, vente, dámonos a la cama. Muchas veces no se despiertan. Siguen como, tal vez te voltean y luego ni se acuerdan de que los despertaste. Eso no es falso eso, Era así como que, güey, ¿por qué? Pero lo sigue creyendo un chorro de gente que los despertaste y se mueren. Peor de todo, imagínate si se no sandía y luego sonámbulo y lo despiertas, güey, a explotar. Tienes que combinarlo con tequila. Ah, ok. Sandía, un shot de tequila te explota el intestino grueso. Así. Ese sería un mejor método de suicidio que aventarte tú sola pies primero de un pinche ducto de basura. A ver qué hay abajo. Y lo te entierran y salen las plantas de sandía. Hacia un triturador, güey. Un triturador, ajá. Y yo creo que... Nacen las plantas de sandía porque pues ya está ahí el abono. Ajá, sí, y de hecho de seguro sobrevivió los 12 pisos porque iba así pum, pegando y le va frenando la caída. Pero ya en el... Sí se sangró, se murió de sangrar, más que... Sí, o sea, pues digo, obviamente le madrió la arteria de esta, de la pierna, ¿cómo se llama? La que si te cortan ahí te mueres. ¿Femoral? La femoral, sí, mano. Yes. Ahora les digo que eso era lo último que dijo la policía de pues tal vez fueron las pastillas y se puso muy mal y se salió y luego se... Bien peda, pero pudo abrir eso en pastillas y se trepó y se fue de pies. Parkour. Y para agregar insulto a la herida por la que ya estaban y está pasando esta familia, el forense determinó en diciembre del 2014 que la muerte de Phoebe no fue por suicidio ni por asesinato. Entonces, dejando a los familiares en un imbo legal exactamente entonces. Pero el punto es, no se mató ella sola, pero nadie la mató, entonces no hay nada que investigar. Básicamente es lo que yo entiendo cuando das ese tipo de reporte. ¿Qué fue? ¿Accidente? Pero está muy raro. Pero su hijo es el forense. Pero para mí lo importante es que hijo no fue suicidio. Y algo que no ayuda para nada a exonergar ante el ojo público a Ant Hamplewood es que años después otra novia, guapa y joven de él, Bailey Schneider, una modelo de 25 años, fue encontrada muerta de un aparente suicidio. Es que salen conmigo y se suicidan. Yo no sé qué está pasando aquí. Leonardo DiCaprio, qué pedo ese güey. Pura morrita, güey. Sí, pero DiCaprio mínimo las deja vivir. ¿Quién sabe? No, sí. ¿Sí? Bailey tenía una cuerda en el cuello que sugería que se había colgado. ¿Qué man? Caso cerrado. Y listo. El problema es que no hay nada donde amarrar la cuerda. Pero si se agarra así muy fuerte, sí. Así le hizo, sí. Literal, así le tuvo que hacer. ¿Del clóset, no? No, estaba en la cocina. El techo es plano, no hay de dónde. Aparte está tirada con la cuerda. La cuerda no estaba amarrada en algo. ¿Y creyeron que no había sido nada? ¿Qué suicidio? Que porque, de hecho, la encontré en la casa de los papás, donde había ido Art y todo. Pero no había entrada forzada. Entonces se lo miraron. Pues nadie entró a la casa, entonces nadie la mató. Ajá, entonces... No mames, güey. Llegaron con Ana, teniendo su tarjetita, así, dos hoyitos. Como BlackBosser, le regalamos un ataúd. A la tercera, el funeral fake es gratis. Un peluche de Monster 5, ¿no? Así que la película de edición especial. Y no solo, no había un lugar donde se pudiera, este... ¿Cómo se llama? Suspenderlo, No había ningún banquito o superficie que pudiera haber trepado para colgar y luego quitarlo para... No había... No, se hizo un nudo muy fuerte. Le puso una cachuela y luego saltó y la pegó así en el cacho. Sí. Ahora, el reporte de toxicología arrojó que tenía tres veces la cantidad de alcohol igualitito que Fibi, güey, en su sistema y rastros de cocaína. Ok. Se puso hasta la madre en la casa de los papás cuando estaban. Se puso a hacer coca y luego... Y se chingó tres pistos, güey. Se colgó... Con coca. Y se colgó de un... algo mágico, güey. Yo visto cómo pistan esos güeyes y pistan un chingo, güey. No es cierto, güey. Pues trae triple de nivel para manejar. O sea, es un chingo de alcohol. No, no, pero el periquillo. Ah, sí. Ajá. Sí, o sea, si te metes un perico no te pones pedo con tres vasos de vodka, güey. Ni de pedo, güey. No, no, y tenía... Pero con perico sí podrías ahorcarte eso. Eso sí. Sí lo podrías levantar la fuerza. Como en carquiaturas. Pero nomás te desmayas, ¿no? O sea, ya. Sí, exacto. No te puedes... Así con eso te tendrías que... Por eso tienes que amarrarlo. Sí, es como si te tratas de atorcar con las manos te vas a desmayar y te dejas atorcar. Yes. Y ahora, pues, a menos de que alguien salga con información nueva no podemos asegurar qué es lo que pasó con Phoebe ese día ni con Bailey, güey. Muchas piezas claves de evidencia se han perdido por incompetencia policial o misteriosas coincidencias. Y lo único cierto es que Phoebe Hanschuk habría sido una mujer fascinante. Más que nada es una hermana, una hija y si hubiera tenido la oportunidad de envejecer tal vez lo hubieran visto florecer su familia con el tiempo la hubieran visto crecer que no sabemos qué hubiera hecho pero sabemos que le hace falta a alguien. Y esta es una enorme injusticia enorme para la cual no hay reparación, güey. Enorme injusticia enorme, doblemente enorme. A lo mejor se quería convertir en koala, güey. Ya es que dijo me convertiré en un gran ser humano. Koala. Los koalas no hacen eso, pero... Pues es que ya no es koala todavía. Se tiene que aventar ahí para hacerse koala. ¿Tú te aventarías para hacerte koala? Sí. No, pero es que tiene el cerebro súper liso. Todos están tontos. Cerebro de koala suena como... Es que... O sea, si le dices a alguien cerebro de koala siento que es un insulto que no entendería. Ajá. Esto es totalmente real, güey. Ajá. Están tan pendejos que se caen solitos. Pero que no aparte, o sea, lo que comen también es tóxico para ellos. Pero entró con los pies por delante, güey. No, en los koalas. Ah. Los koalas están tan pendejos que se caen. Ajá. Pero entonces por eso tiene el cerebro bien chiquito, güey. Porque tienen que aguantar los putazos porque están tan pendejos que se caen del árbol a cada ratito. Y también es tipo el panda de que comen y comen el eucalipto y casi no le sacan nutrientes. Ok. Y son las cosas que decidió comer el eucalipto. Y tío, si le quitas las hojitas y se las pones en un plato... No se las come. No se las come. Aparte de que hace años había una epidemia de clamidia entre los koalas... Ah, también. ¿Y si le das un apio no se lo come? No. ¿Les puedes dar eucalipto de otro tipo? Porque aparte, güey, hay un chingo de tipo de eucalipto y los güeyes son bien mamones y se más comen ni uno, güey. Le das del otro y se mueren de hambre. ¿Ves? Ajá. Pero se ven bonitos. No, güey. Esa pinche nariz está de la verga, güey. Hermosa, güey. No mames, güey. Niño, yo tenía mi peluche de koala, era mi favorito. Pero no es así, güey. Un koala y Petri. ¿Te acuerdas de Petri? Ajá. O sea, los tie traen figurita acá bonita, güey. El koala la tiene culera, güey. Ya, está bien bonita. Como un piecito. A lo mejor es que le puede meterse más cocaine, güey. Pues, mientras tanto, Ant Hample sigue como organizador de eventos viviendo en Melbourne y ha casado con una hija. En su vida no le pasó absolutamente nada. Pues que era de feria, ¿no? De feria con papá juez, con mamá ex jueza. Hazme un paro, ¿no? Acá. Que mi hijo no lo hizo. Está súper barro. Sí, es que él tiene un tipo muy específico de pareja que le gusta conseguir. Sí. No, y aparte... ¿Y ella muerta misteriosa? Coincidencia. ¿Dos muertes misteriosas? What the fuck. Súper coincidencia. Tres. Sí, hiper coincidencia. Sí, es que tienen que haber tres. Y también trato de quedarse con la feria de esa morra de Bailey. No venía a esa parte. No. No, porque yo no voy a cometer el mismo error otra vez. Ajá, de fe. Iba a cometer otro error diferente, pero este ya no. Eh, güey, así tiene el Christopher Nolan. Su casa va en American Psycho, güey, así impecable y... Christian Bale. Christian Bale. Sí. Patrick Bateman. Sí, ¿hace cuenta? Batman. No, este Nolan no dirigió American Psycho. No, pero Nolan y Batman y Christian Bale. Sí, pero es que como que su cerebro se fue por allá. De Chris. Sí, güey, ese güey tenía su depa así impecable, Tenía su rutina. Sí, cuidado de gente que su casa esté muy pristine. Cuidado, si alguien se queda viendo hacer una tarjeta de presentación de otro güey y se le empieza a fruncir el seño, güey. Es mala señal siempre. Sí, a mí sí se me hace raro cuando están las casas demasiado blancas, perfectas. Es decir, parece que nadie vive ahí, güey. O sea, si estás bien. Todo bien. Tienen algo por ahí y poquito polvo no le hace daño a nadie, güey. ¿Dónde está la foto del Spider-Man? Este es sexy. Si eres soltero, unas cobijitas de Star Wars. Ajá, unas cobijitas de Star Wars. Un peluche, güey, de jodido, ¿no? Ándale, algo que diga, mira, soy yo, tengo corazoncitos. Tengo gustos. Qué mal pedo. Sí, súper, güey. Y qué culero que las autoridades. Es que se dieron cuenta, güey. Más bien fueron paros que le hicieron al jefe y a la jefa. No, es que es una mezcla de, o sea, pone que a lo mejor los policías sí fueron incompetentes y luego los altos mandos se aprovecharon de la incompetencia para decir, ah, güey, tú, mira, ya lo hiciste bien la primera vez. Sí, güey, es eso, güey. A mí lo que me da miedo es que sea de estas familias donde papá pasó otra vez. Sí, güey. Ay, este pendejo. Y le habla al menor de arriba de la policía. Como la serie esta de Bryan Cranston. No la he visto, pero me platicaron que está buena, que es de un juez que... Justo eso. Ajá, que su hijo mata a alguien y el juez está tapándole todo. Ah, sí. ¿Y él es juez? Sí. Y el pedo es de que... O sea, también, qué culero que alguien se aproveche de una persona que tiene, obviamente, problemas de salud mental y aproveche eso para tomarle ventaja de cualquier forma, güey, al grado de... Es que sí hay vatos, güey. ...de encubrir un asesinato. Sí, güey. Ah, totalmente. Sí, no, acá justo en cuanto llegó la policía, ah, súper suicida esta chava, hombre. Sí, ay, en Facebook, mira, se suicidó. O sea, ni sabe. Porque, tío, ni siquiera en el reporte decía que se había suicidado y él ya hizo su narrativa y controló todo como controlaba la vida de Fibio. Sí, man. Es un controlador mínimo, narcisista, obviamente. Por excelencia. Yes. I don't be there for you. Pues síguenos en redes como Roba Leyendas Podcast. Como ahorita está todavía en reconstrucción el sitio, pues ahí en las redes están las fotos del caso y todo. Y vean esa foto de la chava metiéndose al shoot. Y neta, díganos si creen que es posible hasta sobria. Si hubiera estado 100% sobria, díganme si uno es posible, dos, esa hubiera sido la lógica de cómo te avientas por ahí. Sí. Y pues a mí me encuentran en redes como ningún Eduardo. A mí me encuentran como Mario López Capi. Y a mí me encuentran como Elba Diablo, nuestro podcast ha terminado. Esta fue palabra del koala que es adorable. Y esa fue la muerte de Phoebe Hansjock y el pinche Art. Ant. Ant. Ligo Art. Antony. Porque era artista. Pero no sé, o sea, ya me quedé pensando así de, ok, si hacen en Australia todo al revés, tal vez si te metes pies primero. Es que no sé cómo funciona, güey, es un hemisferio diferente. Corre de lado izquierdo a derecho, ¿no? Ajá, ya la Navidad es en junio o así, ¿no? Bueno, no es cierto, es en diciembre, pero ya es en verano. Ajá, pero no sé si tengan nieve allá, creo que no tienen nieve. tienen alberca. Sí. Y yo veo Bluey, güey. Y ahí celebran así las vacaciones, güey. En alberca, en la Navidad se van a las albercas a comprar así pistolas. Sí está chido Bluey, veo muchas cosas, me salen muchos clips de Bluey, dicen que está bien padre. Lloro cada vez que veo un capítulo de esa madre, güey, esa madre está para derretir el corazón, güey. Julio, no la veas, vas a llorar. ¿Y ningún personaje es un dingo? ¿Ningún personaje es qué? ¿Es un dingo? No, ninguno. ¿No hay dingos? No, son perritos todos. Pues el perrito es un tipo de perro salvaje. Ah, a lo mejor sí, entonces. Es como un coyote australiano, ¿no? Ándale, sí. Había una caricatura que era un dingo, ¿no? Que tenía una camisa hawaiana. No, era un gualabi. Era un gualabi. Roco. Ah, está dingo para la chingada. Oye. Está confundible. No te voy a permitir que estés hablando mal de la vida moderna de Rocco. Te puedo permitir muchas cosas en esta amistad, pero ya está metrabando el coraje, güey. Pero no te voy a permitir nunca. Sí, güey. Eres bien payaso, güey. ¿También has coalas? ¿Qué, güey? No, tú sí te mamaste con los coalas. No te voy a permitir que hables mal de la vida moderna, Rocco. No sabía que era un pinche igual a mí, güey. Que era un dingo. Aparte, un episodio se chinga un niño, ¿no? Ahí ya me vas a quedar a este clip de contexto y decir, oh, el principio, el fin de leyendas legendarias. Se pelean entre ellas. Vámonos, Rafi. Corta esto ya. Estoy muy enojado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leyendaspodcast. Visita leyendaslegendarias.com para ver los show notes, comprar mercancía oficial y enterarte de nuestros eventos en vivo. Únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube para tener acceso a contenido exclusivo y otras sorpresas.